Con la participación de danzas de diferentes partes del estado en San Luis Acatlán, se llevó a cabo el tradicional Paseo del Pendón en honor a San Luis Rey de Francia. Las principales avenidas de San Luis Acatlán se vistieron de algarabía, en donde los habitantes y visitantes disfrutaron de las diferentes danzas regionales, como las de los apaches, la conquista, el toro de petate, los diablos, entre otras. Las fiestas patronales en honor a San Luis Rey de Francia continuarán hasta el 26 de agosto, en donde habrá jaripeo, baile, muestra artesanal, deportes, entre otras actividades. Pues hoy con este recorrido damos inicio formalmente a nuestras fiestas aquí en San Luis Acatlán, y hoy muy contentos de que nos visiten hermanas y hermanos presidentes de otros municipios, que esté la gente de San Luis Acatlán, de las diferentes comunidades, de los barrios y colonias, y que hoy vamos a iniciar este pendón con mucha alegría, porque San Luis Acatlán está de fiesta. Posteriormente los contingentes finalizaron en la explanada del Palacio de San Luis Acatlán, en donde mostraron cada uno de sus bailes típicos y la entrega de reconocimientos a los participantes. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.